El lugar que hoy visitaremos en el postre es un verdadero universo artístico para los niños. Maquerule es un espacio para la iniciación artística de niños y niñas a partir de los seis meses de edad. El espacio surgió porque nos dimos cuenta que era una necesidad en la ciudad formar como una nueva generación de personas que consumieran más arte y consumieran más cultura. La idea de este espacio es convertir el arte en parte de la cotidianidad de los niños, lo cual ayuda a que sean más reflexivos y críticos, a que resuelvan problemas, se conozcan y expresen sus sentimientos y emociones. Nosotros hacemos una combinación de tres lenguajes artísticos que son la música, las artes plásticas y el teatro y acercamos no solamente a los niños sino también a sus familias a esos tres lenguajes. Nuestra idea, nuestra premisa es que aunque no seamos artistas todos tenemos derecho al arte. Música, teatro y artes plásticas hacen parte del proceso educativo para que los pequeños aprendan a sensibilizar sus sentidos por medio de la cultura, la música y el arte. Los invitamos a todos a visitarnos acá en Maquerule, a conocer nuestros talleres, estamos en redes sociales en Instagram como Maquerule, en Facebook también nos encuentran como Maquerule y en nuestra página web www.maquerule.com.